¿Qué es la relación de pareja? Es importante dentro de la relación de pareja, tanto en la relación de pareja como cuando las parejas vienen a terapia, que las dos partes estén en disposición de asumir su responsabilidad dentro de la problemática que los está llevando a terapia o que les está haciendo de pronto vivir un momento difícil. No se trata de buscar culpables, se trata de buscar responsables y cada uno asumir el porcentaje de responsabilidad que tiene para buscar solución a los problemas. Yo recomiendo una terapia de pareja cuando la pareja está siendo incapaz de solucionar sus problemas por sí mismos. Cuando empiezan a buscar demasiados culpables y no empiezan a asumir responsabilidades, es importante acudir a terapia pareja o donde algún especialista o algún tercero que sea objetivo y que les permita ver más objetivamente qué es lo que está pasando. Muchas veces dentro de la terapia pareja o muchas veces dentro de la terapia es importante ir a procesos individuales, en donde cada uno pueda sanar las heridas que trae, porque todas las personas traemos heridas y cuando llegamos a pareja no podemos pretender que nuestra pareja sane nuestras heridas. Es nuestra responsabilidad como seres humanos y como individuos y también como padres y madres de familia sanar las heridas que nosotros tenemos. No hay mejor regalo que le podemos dar a un hijo que sanarnos a nosotros mismos.